a ver señores pues prácticamente aquí ya vendría la respuesta a la pregunta que le hice en la primera parte del vídeo de la vortex que no carga esta es la otra parte ya coloque provisionalmente el regulador aquí tenemos el regulador usado y ahí ya tenemos el regulador puesto bueno provisional como les menciono es nada más para para probar ok y de ahí nos vamos a ir a nuestra batería voy a dar marcha voy a ver si ahora si carga le voy a dar marcha aún está baja nuestra batería por lo tanto le voy a pasar corriente le voy a pasar corriente para que arranque ahí está arrancando ahora voy a colocar las puntas de mi multímetro y me está dando 12.4 voy a acelerar 12.8 ese voltaje me lo está dando y a lo mejor podríamos decir no está no está que no está cargando como debe de ser podríamos pensar que no está cargando como debe de ser ahora voy a retirar un borne de la batería con la que le estoy pasando corriente ya se lo retire y miren 13.5 y de esa manera ya nos estamos dando cuenta que si efectivamente el regulador fue el problema tres cosas batería estator regulador y tal vez la pregunta que ahora se las dejo sería este sistema cuenta con muestreo que no tiene que hacer y en el 1 escucha entonces estoy en el cantor